En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, conócete a ti misma, a ti mismo. Lunes 21 de mayo del 2018 Tenemos el día de la noche cristal Con el tono 12 cooperamos en armonía Para alcanzar el propósito que nos marca el humano Ejercer de mejor manera nuestro libre albedrío Tomar decisiones, no dejar que las decisiones nos tomen como a la mayoría Y lo hacemos utilizando más la intuición La cual es el sexto sentido Prestando atención a los sueños La noche, Akbal Es ese oscuro misterio Que nos brinda paz Nos brinda sanación, descanso Guía, entendimiento Akbal Nos recuerda Utilizar más la intuición Es nuestro sexto sentido La mayoría de las personas Somos muy mentales, así nos han condicionado Nos han condicionado a realmente no desarrollar la intuición La intuición no es lógica Es ese sentir Si te encuentras en alguna situación Donde debes tomar alguna decisión importante Y todo suena bien mentalmente Pero intuyes algo Sientes Quizás hacerlo, no hacerlo Sigue tu intuición Entre más la usamos Más la desarrollamos La noche Nos recuerda Prestar atención A nuestros sueños Los sueños Son viajes Astrales Que hace Nuestra alma Cuando estamos Dormidos Se nos enseña Realmente como que no importa Procesos bioquímicos Del cerebro Cuando está en descanso Para los mayas No era así Los sueños Nos guían Hay sueños Premonitorios Los mayas Practicaban Los sueños Lúcidos Es cuando en el sueño Nos damos cuenta Que estamos soñando Y al hacerlo Podemos controlar El sueño Ser más conscientes Esta vida Es un sueño Despertar Hacernos conscientes Que esto va a pasar Lo único Que poseemos Es el momento Presente El aquí Y ahora Hacerlo valer Ser más conscientes De las decisiones Que tomamos La noche Se relaciona También a nuestro Lado de noche A nuestras sombras Reconocer Que tenemos sombras No podemos cambiar Algo Que no reconocemos Nos han enseñado Y condicionado A reprimir Las sombras A negarlas Esos aspectos De emociones Densas Que todos Poseemos Venganza Rencor Odio Etcétera Pero la noche La sombra Encierra El mayor Potencial De luz Reconócelas Al reconocerlas Podemos Integrarlas El tono Número 12 En numerología Maya Las dos barras Y los dos puntos Es el tono Laca Cristal Y es la vibración De la cooperación De cristalizar Estamos cristalizando Con esta información Ancestral Que nos dejaron Los mayas Estamos cristalizando Una nueva forma De vivir Si maya No es una raza Es una manera De vivir Ser más conscientes Cooperando En armonía Con los demás Porque nos enseñan A competir Supuestamente El competir Saca lo mejor De cada uno Y no es así Saca lo peor Por sobresalir Por el ego Etcétera Cuando cooperamos En armonía Todos Nos beneficiamos Si te encuentras En una situación Con un grupo Con un grupo De personas Cooperar En armonía Empieza Con nosotros El liderazgo Es por ejemplo No por imposición Nos guía El águila El águila Es el sello Maya Número 15 Men Es la visión Planetaria Es el servicio Es esa mente Nítida El águila Surca por las alturas Y obtiene una visión Más amplia De lo que sucede Si has subido Por ejemplo Alguna vez A la pirámide De Teotihuacán Del sol Es muy diferente El panorama De abajo A cuando ya Estás arriba Todo lo que ves Es más Amplio Nuestro panorama El águila Nos invita Hoy A ampliar Nuestra visión Si estás En una situación En algún Supuesto Problema Eleva Tu visión Y cambia La forma De ver Las cosas Cuando cambiamos La forma De ver Las cosas Las cosas Cambian De forma Usualmente Nos enfocamos 80% Del tiempo En el problema 20% En la solución Invertirlo Enfócate 80% En la solución Y 20% En el problema Y todo Cambia El águila Nos recuerda Que no hay Mayor llamado Que brindar Servicio Nuestros dones Y virtudes Al servicio De los demás Cuando brindamos Servicio Cada acto Se vuelve Un acto De sanación Para la tierra La mayoría Cuando me muera Cuando me muera Ya se acabó Todo No sigue Sigue Y lo que sigue Y todos nos morimos Sin importar Que tan famoso Eres Que tan hermoso Hermosa Eres Cuantos amigos Cuanto dinero Todos bailamos Ese baile Y no sabes Que puede pasar Así que a lo mejor Pensamos No, no pasa nada No, si Esto sigue Y nos vamos A lo mejor Por ejemplo Esas personas Que Que siempre dicen Por ejemplo Los políticos Aquí en México Tienden a decir Una cosa Y hacen otra Y acumulación De dinero Impresionantemente Y ellos creen En su mente Que burlan A los demás Pero los ojos Del gran espíritu Siempre está viendo Y eso va a tener Una consecuencia A lo mejor Ahorita dices Ay guau Como Todo lo que disfrutan Y todo No disfrutan nada Se están creando Verdad Un karma Impresionante Entonces Ser más conscientes Elevar nuestra visión Ver las posibilidades Porque el águila Son las posibilidades Casi finalizamos La onda encantada D El humano E El humano Nos recuerda Es el sello maya Número 12 Y nos recuerda Que el alma Encarna en un cuerpo físico Para de esa manera Demostrar el conocimiento Una cosa es conocer El camino Y otra es caminar Una cosa es hablar ¿Verdad? Pero otra cosa Es realmente Demostrar El humano Nos pide Que Nos hagamos Responsables Responsabilicemos De las decisiones Que tomamos Y evitar Tomar Decisiones Importantes Bajo emociones Temporales Como la mayoría De los seres humanos Somos muy emocionales Y estamos en este plano Terrenal Para aprender A manejar Las emociones Las emociones Son maravillosas Pero cuando te manejan Entonces reaccionamos A la vida Inconscientemente En vez de responder Toda decisión Tiene beneficios Pero también Tiene costos No hay decisiones Con solamente beneficios Estar en una relación De pareja Es hermoso Y todo Tiene sus beneficios Pero tiene sus costos Estar solo Tiene sus beneficios Pero tiene sus costos Cuando nos acercamos A algo Nos alejamos De algo más O sea Es imposible Tener los dos Por eso Ser más conscientes Nuestro enfoque Es nuestra realidad En lo que te enfocas Crece Si nos enfocamos Constantemente En los problemas Adivinen Que vamos a tener Problemas Si nos enfocamos En soluciones Soluciones Ves el vaso Medio lleno Medio vacío Honestamente Eres pesimista O optimista O sea Honestamente Y si eres pesimista Pues al menos Reconócelo Y trata de De alguna manera Si deseas mejorar Tu vida Tratar de elevar Esa vibración Agradeciendo Gratitud infinita Nuevamente A todas las personas Que comparten Especialmente En el Facebook Si Deseas apoyar Nuevamente El llamado De servicio Si vives en Cali Colombia En otro lugar Con Marta Moreno En Cali Colombia La puedes encontrar En el Facebook Hay una gatita Que llegó a su casa Ella la acogió Tuvo unos gatitos Pero tiene un tumor Y ahorita Medios económicos Es difícil Para ayudarle A quitar ese tumor Que a pesar de eso Dio vida a esos gatitos Y los ayuda Entonces si tienes corazón Y puedes Tiene los medios Puedes ayudar Te lo agradezco infinitamente Marta Moreno Su logo es La mano de Manic Lo puedes ver Eso lo identificas Si te interesa Conocer más Acerca de ti Utilizar una sabiduría Ancestral Que tiene el potencial De cambiar tu vida Realmente Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Información de años De investigación 50 páginas Y un video personalizado Compartiendo Como este video Personalmente Acerca de tu energía Compartiendo tus dones Desafíos Propósitos Retos Si te interesa Visita Factormaya.com Hay un enlace Con toda la información Nuevamente Gratitud infinita Luz Paz Amor Salud Abundancia Y sobre todo Entendimiento En su camino Los reconozco Valoro Y respeto Ingaquer Ayunjunakku Eva May Emma Ho Amor Abundancia innhe Bajo Abundancia Enseñ кстати Sab Es Solo Abundancia Gracias.